Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. En los próximos minutos vamos a repasar toda la actualidad palaciega. Actualidad palaciega que a continuación les vamos a resumir en algunos titulares. Mañana tendrá lugar la segunda movilización, en este caso, a las puertas del Parlamento de Andalucía y cuyo objetivo será pedir ayuda financiera para el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. El Partido Popular de los Palacios considera que el alcalde debería tomar las medidas necesarias para sacar al Ayuntamiento de la grave situación en la que se encuentra, por impopulares que fueran dichas medidas. La primera actuación de la empresa FCC, Servicios Industriales y Energéticos para Mejorar la iluminación del municipio, se centra en la zona del pabellón municipal Jesús Navas, donde se están cambiando todas las lámparas y equipos. Y en deportes, el club Atlético Mario Báñez presentó a su nuevo equipo por Benjamín y a la plantilla senior con la que contará esta nueva campaña. El primer equipo disputó su trofeo ante el Palmar. Comenzamos a desarrollar esos titulares. Vámonos con la primera de ellas. El alcalde de los Palacios, Juan Manuel Valle, acompañado por vecinos de la localidad y trabajadores de la plantilla municipal, se concentrarán mañana jueves 5 de septiembre a las 12 de la mañana frente a las puertas del Parlamento de Andalucía y coincidiendo con la investidura de Susana Díaz como nueva presidenta de la comunidad autónoma para reclamar ayuda financiera extraordinaria ante la asfixia económica en la que se encuentra el Ayuntamiento. Mañana en esta concentración, el regidor Palaciego entregará un escrito pidiendo a la Junta de Andalucía ampliar los plazos para las devoluciones de las subvenciones pendientes, casi 5 millones de euros, y que se busque algún mecanismo extraordinario para ayudar a los municipios que se encuentran en grave situación financiera, en tanto que el Gobierno local entiende que las medidas, en ese sentido propuestas por el Estado, perjudican a la población por la subida de tasas e impuestos que conllevan. Juan Manuel Valle ha publicado un nuevo bando en el que ha pedido a los vecinos de los Palacios y Villafranca que se sumen a dicha movilización, a la que podrán desplazarse a través de los autobuses cedidos por empresarios locales que saldrán a las 11 de la mañana de la Plaza de Andalucía. Como en la primera concentración celebrada a las puertas de la Diputación Provincial, mañana apoyarán estas reivindicaciones tanto la Sección Sindical de Comisiones Obreras del Ayuntamiento Palaciego, así como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CESID. Ambos han manifestado encontrarse a favor de cualquier acto o movilización que pueda favorecer el cobro de las nóminas pendientes de pagar a la plantilla municipal. El Partido Popular de los Palacios ha celebrado una rueda de prensa en la que ha considerado que desde el equipo de Gobierno Municipal y el propio alcalde Palacios se deben adoptar las medidas necesarias por impopulares que sean para conseguir aumentar los ingresos y reducir los gastos del consistorio. Así lo ha manifestado el portavoz popular en el Ayuntamiento Palaciego, Antonio Romero, que también ha apoyado las protestas en las que los empleados municipales han reivindicado las nóminas adeudadas, pero por otra parte no respalda las convocadas por Juan Manuel Valle ante las distintas administraciones públicas. Particularmente sangrante es la situación de la deuda que mantiene el Ayuntamiento con sus propios trabajadores, con los 400 trabajadores de nuestro Ayuntamiento. Estamos hablando de cuatro nóminas que para que se hagan un cálculo nuestros vecinos a una cantidad aproximada de unos 1.500 euros, unos más, otros menos, estaríamos hablando de unos 6.000 euros, lo que se le debe a cada uno de los 400 trabajadores, es decir, prácticamente un millón de las antiguas pesetas. Esto, lógicamente, para cualquier caza de familia, beneficia una cantidad muy importante, máxima en la situación actual. Ante esta situación es normal que se manifiesten los trabajadores de nuestro Ayuntamiento, es normal que se concentre y que hagan pitadas y protestas, como hicieron la noche del alumbrado el pasado miércoles en el recinto ferial. Consideramos que no es el pueblo de los palacios y Villafranca, que demasiado tiene con el marrón que le han dejado, quien tiene que manifestarse ante el Parlamento de Andalucía, ante la Diputación o ante el Gobierno de España. Es el alcalde de los palacios y Villafranca y su equipo de Gobierno quienes tienen que hacer todas las gestiones que sean necesarias ante un organismo u otro, pero no convocar al pueblo, escudarse en el pueblo para difuminar sus responsabilidades de gestión. Entendemos que lo que hay que hacer ante esta situación es, sencillamente, adoptar medidas, por impopulares que sean, pero las medidas que sean necesarias para aumentar los ingresos de nuestro ayuntamiento y reducir gastos. Medidas que gustarán a uno y que no gustarán a otro, pero que hay que adoptarlas, porque el ayuntamiento de los palacios y Villafranca actualmente es un barco a la deriva y lo que hay que procurar por todos los medios es que no se hunda. Si el alcalde de los palacios y Villafranca tiene miedo a adoptar medidas, si no quiere adoptarlas, si se ve incapacitado para adoptarlas, si no tiene voluntad de hacerlo, emplazamos a nuestro alcalde desde el Partido Popular de los palacios y Villafranca que recapacite y que piense si en esas condiciones, sin capacidad, sin voluntad de adoptar las medidas que este pueblo, que este ayuntamiento necesita de una vez por todas, quizás no sea mejor para nuestro pueblo, para los vecinos, que arrojen la toalla, que entreguen las llaves del ayuntamiento y que dejen las riendas del mismo a otro concejal de nuestro ayuntamiento que con nuevos bríos intente adoptar aquellas medidas que, como digo, el pueblo necesita y que él hasta ahora no ha adoptado y parece que no tiene voluntad de adoptar. Cambiamos ahora de asunto. La primera actuación de la empresa FCC, Servicios Industriales y Energéticos, para mejorar la iluminación del municipio, se centra en la zona del pabellón municipal Jesús Navas, donde se están cambiando todas las lámparas y equipos. La siguiente actuación será la zona de Mariano Benjiure, donde se sustituirán completamente las luminarias. El pasado mes de julio la empresa FCC, Servicios Industriales y Energéticos, hizo un estudio del alumbrado público y ahora se ha empezado a trabajar por zonas, donde previa autorización del ayuntamiento se acometerán las propuestas iniciales. En este sentido, la primera actuación se está llevando a cabo en la zona ante el pabellón municipal de deportes Jesús Navas. Las primeras calles, donde se están cambiando todas las lámparas y equipos, son Rigoberta Menchu e Isaac Rabin. Una vez finalice los trabajos de mejora en el resto de las calles, se continuará con la segunda actuación, que abarca la zona de la calle Mariano Benjiure, donde se sustituirán completamente las luminarias. También se trabajarán en las farolas ornamentales, en las que se cambiarán el bloque óptico, donde se les colocarán reflectores al carecer de ellos. Cabe recordar que el pasado mes de julio se firmó el contrato administrativo entre el Ayuntamiento de los Palacios Sevilla Franca y la empresa FCC, Servicios Industriales y Energéticos, mediante el cual la citada empresa, durante los próximos 15 años, se encargarán de la prestación del Servicio Integral de Iluminación Exterior del municipio, mediante una actuación global e integrada. Con este acuerdo servirá para optimizar el consumo eléctrico del alumbrado público, que se reducirá en más del 40%, y así cumplir con la normativa de eficiencia energética. El ahorro previsto permitirá que la empresa FCC acometa la inversión prevista y se dé solución a las mejoras necesarias detectadas en la auditoría energética que contrató el Ayuntamiento. La inversión que realizará esta empresa está en torno al millón 300.000 euros, precio de mercado y según lo aprobado por el Pleno. Además, también reducirá el tiempo de respuesta a los problemas. Con este convenio, la empresa también se encargará ante la reposición del alumbrado público, por lo que no será necesaria la contratación de camiones pluma, además de la instalación de la iluminación ornamental navideña. Esto supone, por tanto, un ahorro para las arcas municipales. El número de parados en el conjunto del país bajó el pasado mes de agosto en 31 personas con respecto al mes de julio, lo que suma un total de 4.698.783 personas. En nuestra comunidad, 4.674 personas dejan las listas del antiguo INEN y Sevilla es la provincia de las 23 españolas que sumó nuevos desempleados en agosto, en concreto 1.031 personas. Aquí en los Palacios y Villafranca, el número de demandantes de empleo baja en 50 personas. En cambio, con respecto al número de parados, se produce una leve subida de 9 personas. El paro ha bajado en agosto en 31 personas. Con ello, la cifra total de paros registrados se sitúa en 4.698.783 desempleados. En Seguridad Social, la afiliación ha caído en 99.069 personas, con lo que el total del sistema se sitúa en 16.327.687 cotizantes ocupados. Por sectores cae el paro en construcción, con 2.816 desempleados menos y en agricultura 2.165 menos. Suben en los trabajadores del sector servicios 10.743 parados más y en la industria 3.427. La cuenta la marca el colectivo de personas sin empleo anterior, entre los que baja el desempleo en 9.220 personas. Por sexos, baja el desempleo entre las mujeres, 1.260 y sube entre los hombres, 1.229 parados más. Los datos de contratación nos dan el contrapunto negativo. Cada vez se hacen menos contratos indefinidos y se asienta la temporalidad. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que más baja en agosto, al restar 4.674 personas a las listas del antiguo INEN. La provincia de Sevilla fue una de las 23 españolas que sumó nuevos desempleados en 1.031 personas. En los palacios Sevilla-Franca, el número de demandantes de empleo baja en 50 personas. En cambio, con respecto al número de parados, se produce una leve subida en 9 personas. Hay que tener en cuenta, además, que comparando los datos de nuestro municipio con otras localidades cercanas, la cifra de parados es la tercera más baja, con un 20,2% de parados con respecto a la población activa por detrás de Sevilla y Lebrija. Municipios como Utrera o Écija suben tanto en la cifra de demandantes de empleo como en el número de parados. La Delegación Municipal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento Palaciego, a través de la coordinación del Servicio de Emergencias Municipales, ha emitido una serie de consejos dirigidos especialmente a aquellos vecinos y vecinas que realizarán un año más la peregrinación andando hasta el Santuario de Consolación en Utrera en la noche del 7 al 8 de septiembre. Dado que la peregrinación andando a Consolación se desarrollará mayoritariamente en horario nocturno y tomando en cuenta las condiciones de las vías abiertas al público por las que discurren, los peregrinos deben procurar efectuar su recorrido dentro de los grupos que van acompañados por Guardia Civil y Protección Civil entre los que están los palacios. En su caso, los peregrinos que circulen fuera de los grupos que van escoltados por Guardia Civil y Protección Civil deberán circular en vía interurbana por el arcén de la izquierda en su sentido de marcha y lo más arrimado posible al borde izquierdo del arcén en su sentido de marcha en fila de A1, evitando invadir en todo caso los carriles de circulación. Será obligatorio el uso de chaleco reflectante por parte de los peatones, ya que su incumplimiento podría comportar una multa de hasta 200 euros. Además, se aconseja que vayan acompañados con linternas que señalicen su posición en todo momento. Hablamos ahora de agricultura porque la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos COAT Andalucía ha manifestado que la necesaria regulación de la aceituna de mesa llegará finalmente al sector debido a las condiciones meteorológicas y al abandono masivo de agricultores en dicho sector. Esta organización agreria recuerda que la última Asamblea General de Interacituna presentó una propuesta de extensión de norma para la ordenación del sector en torno a la calidad, una iniciativa que permitía los estatutos de la interprofesional. Aunque inicialmente había un acuerdo de mínimos para aprobarla, finalmente solo COAT votó a favor del acuerdo consensuado, con la extensión de UPA y el voto negativo de Asaja, Cooperativas Agroalimentarias y Asemesa, por lo que el proyecto no salió adelante y se perdió así, según COAT, una oportunidad para organizar las producciones y reforzar la imagen de calidad de la aceituna de mesa en el mercado nacional e internacional. Ahora, con la peor cosecha de los últimos ocho años en las variedades de manzanilla y gordal y con el stock de aceite más bajo en 20 años, 62% menos de producción, para COAT la regulación tendrá que producirse de forma natural, por la simple aplicación de la ley de la oferta y la demanda. Por eso, COAT Andalucía espera que la aceituna de mesa tenga un mejor precio en esta campaña. Además, esta organización agraria recomienda a los productores que no tengan prisa en recolectar y que se informen de los aforos de aceituna y aceite disponibles, por si les resulta más interesante desviar su producción a molino. Por otra parte, COAT Andalucía sigue trabajando para introducir medidas de regulación de mercado en la nueva PAC. Esta organización agraria considera que no puede hablarse solo de ayudas, sino que el sector necesita poder vivir del mercado, y esto pasa por la puesta en marcha de herramientas e iniciativas como los contratos tipo con referencia al coste de producción, la mejora de prácticas en la cadena de valor o la no comercialización de segundas calidades. Y el periodo de la automatrícula para unos 52.000 estudiantes de grados de la Universidad de Sevilla, además de las titulaciones a extinguir de primer y segundo ciclos, comienza mañana jueves y se prolongará hasta el 7 de octubre. Como viene siendo habitual en los últimos años, este proceso se realiza exclusivamente a través de Internet. Hasta el momento se han matriculado cerca de 8.000 estudiantes de nuevo ingreso por preinscripción al cierre de la segunda adjudicación, según ha precisado la hispalense en una nota. El resto tiene más de un mes para formalizar su matrícula en la sede universitaria a partir de este jueves. Para mejorar el funcionamiento de este proceso se mantiene el sistema escalonado en función del rendimiento académico del alumno, en función de su expediente, si continúa estudios o de la nota de admisión, si es de nuevo ingreso. De esta forma se le asigna a cada alumno un día y una hora, a partir del cual puede acceder a la aplicación para realizar su matrícula. Este sistema permite al estudiante matricularse a través de cualquier ordenador que disponga de conexión a Internet o haciendo uso de las aulas de informática que la Universidad de Sevilla posee en todos los centros. La US pone a disposición de todos sus estudiantes el centro de atención al estudiante cat.us.es en el que pueden resolver cualquier duda que les surja durante el proceso de matriculación. Como en años anteriores, los alumnos solicitantes de becas no tendrán que abonar el importe de la matrícula hasta que se les comunique la resolución correspondiente. Retomamos la información local después de esa pausa publicitaria, ahora con la actualidad deportiva. El club atlético Maribáñez presentó ayer a sus aficionados al nuevo equipo pre-Benjamín que competirá por primera vez en esta temporada en segunda provincial. También se llevó a cabo ante la afición la presentación de la plantilla senior. Posteriormente, el primer equipo disputó su trofeo ante el Palmar, venciendo el equipo visitante por un resultado de tres goles a cinco. El club atlético Maribáñez empieza con ganas la temporada, como pudo demostrar en el acto que tuvo lugar ayer tarde en sus instalaciones municipales. Primero realizó la presentación del equipo pre-Benjamín, recién creado esta misma temporada y que estará dirigido por Joaquín Ruiz. Este equipo que competirá por primera vez en segunda provincial, de momento lo componen doce jugadores, todos de Maribáñez. Se trata de un proyecto que la actual junta directiva ya lo tenía como objetivo el pasado año. Yo me gusta mucho la cantera, intenté el año pasado hacerlo y no tenía niños, este año sí tengo, tengo un colegio, tengo 15 o 16 niños, todos nos van a agua, pero vamos, que tenemos ahora mismo creo que son doce o catorce en plantilla y yo creo que con eso podemos tirar para adelante y yo creo que eso le viene bien al equipo también para que aquí la gente siga fomentando un poquito más el fútbol y además a los chicos que disfruten de este deporte que yo, por lo menos para mí, es uno de los más bonitos que hay. Posteriormente fueron presentados los jugadores de la plantilla del primer equipo, un conjunto con muchas caras nuevas y entre ellas mucha juventud que tras los partidos disputados de pretemporada promete hacer una campaña más que digna. La verdad es que mira que pecamos el año pasado de inexperiencia el equipo, muchos se vale que no habían jugado nunca al fútbol, este año yo creo que hay un equipito un poquito más competitivo, hemos hecho 5 o 6 fichajes de fuera que yo creo que nos van a hacer agrandar el equipo y yo tengo este año también perspectiva, el año pasado tenía muchas pero este año tengo más, yo espero que el equipo por lo menos dé la cara este año y estemos un poquito más arriba. Una vez terminada la presentación y contando con la participación del delegado de Cultura Jesús Condán, se llevó a cabo la entrega de trofeos al jugador más regular de la pasada temporada que fue Juanjo y al máximo goleador que fue Quique, también se reconoció al socio más antiguo y es que la afición es uno de los grandes valores de este club según su presidente. El año pasado se volcó todo el mundo con el equipo y este año de momento lo que llevamos está todo el mundo otra vez colaborando sin problemas, tenemos cerca de 300 socios y cerca de 100 niños de adultos infantiles y la verdad que con ese aspecto todos los comercios y todo el mundo que le pide ayuda, de momento este año y el pasado nos podemos quedar de allá. Por último se disputó el partido ante el Palmar que entretuvo y mucho a los cerca de 100 aficionados que lo presenciaron. El encuentro terminó con el resultado de 3 a 5 para el Palmar. A tres minutos del final el resultado era de empate a tres. Por los palaciegos marcaron Cuco, Pegamina y Toli. La Delegación Municipal de Deportes ya ha anunciado cuál será el plazo en el que deberán formalizar la inscripción los equipos interesados en participar en una nueva edición de la Liga Local de Fútbol Sala. Lo habrán de hacer entre el 6 y el 26 de septiembre sabiendo que dicha cita deportiva comenzará a andar a partir del 1 de octubre. Las instalaciones polideportivas municipales echarán a andar a partir del 1 de octubre una nueva edición de la Liga Local de Fútbol Sala organizada por la Delegación de Deportes. Aquellos equipos interesados en competir en esta cita clásica del deporte local habrán de tramitar las inscripciones entre el 6 y el 26 de septiembre en la misma delegación en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, abonando 30 euros de fianza y 120 por inscripción. Cerrado el plazo, el mismo jueves 26 de septiembre tendrá lugar en la Casa de la Cultura y a partir de las 8 de la tarde una reunión a la que estarán convocados los equipos inscritos a los que se entregará un balón por grupo. El formato de la competición será el de Liga a doble vuelta. En la División de Honor serán premiados al final de la Liga, el tercer mejor clasificado con trofeo y medalla, el segundo con trofeo y medalla y 300 euros en material deportivo y el campeón con trofeo y medalla y 600 euros. En las divisiones primera, segunda y tercera se entregará trofeo a los tres mejores equipos de cada una de ellas. Bueno, pues ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la Liga Local de Fútbol Sala. Muy bien, después de la información deportiva, la previsión meteorológica para mañana. Mañana jueves la jornada se presentará poco nubosa al principio, aumentando a intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas sin cambios alcanzarán los 19 grados y las máximas en ligero a moderado descenso serán de hasta 32. Los vientos soplarán flojos variables tendiendo por la tarde a suroeste. Aquí lo dejamos, ya saben todos ustedes que mañana jueves estaremos aquí para contarles toda la actualidad para la ciega. Será a las nueve y media de la noche. Que pasen muy buenas noches. Hasta mañana.